Otórguese al ingeniero José Ricardo Poma Delgado la Orden al Mérito 5 de Noviembre de 1811, próceres de la Independencia Patria, en virtud de los sobresalientes y extraordinarios aportes brindados al país y al pueblo salvadoreño. La Asamblea Legislativa otorgó la Orden al Mérito 5 de Noviembre de 1811, próceres de la Independencia Patria, al empresario salvadoreño Ricardo Poma. El reconocimiento es la máxima distinción honorífica que entrega el órgano legislativo y fue entregada a Ricardo Poma por sus servicios a la patria en las áreas de salud, educación y arte. Ingeniero Ricardo Poma, usted siempre ha estado presente en los momentos difíciles de este país. Lo hemos visto a la par de los salvadoreños ayudando. Descubrí a un ciudadano que con sus proyectos y ideas de que otros se capaciten, le apuesta a lo más valioso, el capital humano. Un hombre que le apuesta incansablemente al progreso social de El Salvador. Gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país de todo corazón. Y al igual que el coronel Almeidares, yo le pido a Dios que le siga dando mucha salud, que lo siga bendiciendo en su vida a usted y a los suyos. Muy bien merecido. Y que ella sirva como fuente de inspiración a jóvenes empresarios nacionales que enaltezcan a la patria como tú lo has enaltecido siempre. Estoy seguro, Ricardo, que así será. Que Dios te dé larga vida para beneficio de nuestro país y felicidades, Ricardo. Ricardo Poma manifestó su agradecimiento por la distinción y dijo que era un gran incentivo para continuar trabajando por El Salvador. Quisiera agradecer esta mañana en primera instancia a Dios, nuestro Señor, porque de Él provienen los talentos, las oportunidades y las bendiciones que recibimos. Agradezco mucho a los diputados de la Honorable Asamblea Legislativa que en representación de la ciudadanía me entregan una condecoración que me enorgullece como salvadoreño y me impulsa a seguir contribuyendo para transformar nuestro país. Creo firmemente en El Salvador. Creo firmemente que podemos lograr grandes cosas, que podemos brillar, porque tenemos lo más importante, nuestra gente. Los exhorto a que realivemos nuestra esperanza y recuperemos nuestra capacidad de soñar. Asumamos un compromiso real, indeclinable o convertirnos en un país del que nos podamos sentir orgullosos. Muchas gracias. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.